Apúntale bien, apúntale bien, sonido magisterio rock and roll de acá a saco, a ver que levante la mano, ahí está, ya lo vi, sonido sensación latina, que levante la mano, ahí está, sonido la rumba, en puerta, que levante la mano, y su servilleta jóvenes, su servilleta de siente, hoy. A ver, aquí, dice, sonido la rumba, que los que no han pagado, que pasen a pagar, ahí está, ahí está, te haga saco, ya está la caja lista, órale pues, ahí está, mensaje de la rumba, te haga saco, jóvenes, hoy con el vampiro de Rana Azteca, el original, sabroso, sabroso, jóvenes. Vámonos con Fondo Musical, Fondo Musical, jóvenes, que bailen las luces, ingeniero, ingeniero de audio, ingeniero de video, sonido gaviota, la reina del bajo, ahí está, eh, Fondo Musical. Vamos a probar, vamos a probar, amplificadores únicamente, y regresamos con un temita para bailar, sabroso, eh, únicamente vamos a probar, de bonada, únicamente, y regresamos, ok, ¿con quién? Únicamente probamos, sí, y regresamos con un temita para bailar, sabroso, sí, y regresamos con un temita para bailar, sabroso, sí. Únicamente probamos, sí, regresamos con un temita para bailar, sabroso, 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 sí, regresamos con un Dale candela y más nada Dale candela y más nada Presiona Víctor impactante, marca la diferencia Claro que sí jóvenes, ahora sí Hasta ahí supe jóvenes la prueba La prueba de audio, claro que sí Ahora sí, todo marca bien Todo marca de agua santo jóvenes Vamos a bailar sabrosos, sabrosos jóvenes Hoy en esta noche Gracias por ver el video